Y ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fíjense que en el curso anterior, no, a principio de este curso, hablamos de la clasificación de los bienes. Y de conformidad con su naturaleza, señalamos que hay bienes corpóreos y bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos son aquellos que tienen materialidad, que tienen corporeidad, que tienen cuerpo, pues, ¿verdad? Como los celulares, como un vehículo, como una casa. Pero también hay bienes que no tienen esas características, pero existen. Entonces, a estos últimos bienes que no tienen corporeidad, pero que existen, se les llama propiedades especiales. Y dentro de las propiedades especiales está la propiedad intelectual y la propiedad industrial, sobre la cual también vamos a hacer unos comentarios oportunamente. La propiedad intelectual es la que recae sobre las ideas, sobre una idea, ¿verdad? Por ejemplo, como lo vamos a ver dentro de un momento, sobre las obras literarias, ¿verdad? O científicas, o sobre las fórmulas químicas. Esas son ideas, no existen, básicamente. Yo, en alguna oportunidad, creo que con ustedes platicamos de un poema, ¿verdad? Cualquier poema. Yo creo que hablamos del Yo pienso en ti, que es tan impresionante. El Yo pienso en ti está impreso en un libro. Y si yo digo, voy a destruir este poema para que no lo conozca nadie, y tomo la hoja en donde está impreso y la destruyo, la rompo. O rompo el libro. De don Pepe Batres. No lo estoy destruyendo. No lo estoy destruyendo porque ese es un sentimiento, es una idea que traslada un sentimiento. Entonces, las ideas pueden conformar bienes. En un principio, eso no ocurría. Bueno, precisamente por eso les hablo aquí del origen de la propiedad intelectual. Fíjense que la propiedad intelectual surgió con la imprenta, ¿verdad? Todos sabemos que ese fue, en su momento, fue una invención trascendente y significada, ¿verdad? Y que fue Johan Gutenberg el que la inventó. Inicialmente, las obras se transcribían, ¿verdad? Habían copistas específicos. Hay obras escritas a mano de Aristóteles, de Sócrates, que fueron condensadas y reproducidas en los monasterios durante la Edad Media. Pero los artistas, los que producían una obra, una obra artística, ¿verdad? Un cuadro, un óleo, un poema, ellos no ganaban nada. Era una manifestación estética. En eso surgieron, como siempre surgen, patrocinadores a los que se les llamaba mecenas. Los mecenas eran personas poderosas, condes, duques, príncipes o reyes, que protegían a los artistas y les apoyaban económicamente para que realizaran su obra. Como, por ejemplo, los grandes pintores del Renacimiento, como Miguel Ángel Bonarroti, o como Leonardo da Vinci, o como Rafael de Sancio. Pues eran personas que recibían una asistencia económica, ¿verdad? Porque dedicaban todo su tiempo a esa actividad. Pero la propiedad intelectual surgió cuando se les concedió a los escritores, a los poetas, la posibilidad de vender sus obras. Entonces, como eso no estaba ajustado al derecho de la época, a esa facultad que concedían los poderosos, se le llamó privilegio, ¿verdad? Entonces, un duque, un conde, un príncipe, un personaje poderoso, le concedía a un autor la posibilidad de que imprimiera su libro de poemas y lo vendiera. Y el peculio que se obtenía vendiéndolo era para el autor. Entonces, le concedía un privilegio. Inicialmente, no se le concedió el privilegio al artista propiamente dicho, a un poeta o a un escritor, sino se le concedía a los editores. Y se señala que el primer privilegio que se concedió le fue otorgado a un personaje muy conocido que se llama Aldo Manuncio, o Aldo Manuncio, con Z. Era un editor italiano, él no era poeta, sino que imprimía las obras, ¿verdad? Más o menos en 1495 o 1505, como aparece aquí. Entonces, repito, las propiedades intelectuales, perdón, las propiedades especiales son las que recaen sobre las ideas. El origen de la propiedad intelectual fueron los privilegios, que fue una facultad que le confería un personaje poderoso a un escritor para que, una vez impresa su obra, la vendiera y él obtuviera el peculio producto de la venta. Inicialmente, no se le otorgaba directamente al autor, sino al editor de la obra. Y les estoy señalando que el primer privilegio fue otorgado a un impresor de Venecia, que se llamaba Aldo Manuncio, o Aldo Manuncio, entre los años 1495 y 1505, casi en la época en que fue descubierta América. Aquí les defino qué es la propiedad intelectual. De manera muy breve, hay definiciones muy amplias y prolijas y abundantes. Entonces, fíjense que la propiedad intelectual es el conjunto de derechos y facultades que se le confieren al autor de una obra. Pero esas facultades son de dos tipos, como las vamos a estudiar dentro de un momento. Las facultades son morales y patrimoniales. Entonces, aquí les consigno... Ahorita me informan que Penal 2 tendrá lugar el 13 de octubre. Es Penal 2. Muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Muy bien. Muchas gracias, Sonia. Muy fina. No tenga pena. Bueno, entonces, la propiedad horizontal es el conjunto de derechos y facultades morales y patrimoniales que se reconocen a un autor por el hecho de su creación. Entonces, adviertan. Esos derechos son de dos clases. Son morales y patrimoniales. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos y facultades morales y patrimoniales que se reconocen a un autor por el hecho de haber creado su obra. Vamos a estudiar en este momento los elementos que intervienen en la propiedad intelectual. En muchas oportunidades hemos relacionado que en todo vínculo jurídico o en todo nexo de derecho intervienen tres elementos. Los elementos subjetivos o personales, o sea, las personas que participan en una relación jurídica, fíjense que realmente el objeto del derecho es regular la relación interpersonal. De tal cuenta que el elemento subjetivo personal es muy importante, ¿verdad? Que si no hay personas, entonces no se regula nada, ¿verdad? Porque la persona moral o individual es el protagonista de la relación jurídica. Entonces, los elementos subjetivos o personales, ¿quiénes son en este caso? Fíjense que el elemento subjetivo o personal es el autor. El autor, que es quien crea la obra literaria, la persona natural o física o individual, un individuo. Las personas morales no pueden ser autores. La ley que regula lo relativo a la propiedad intelectual se llama Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Es el decreto 33-98. Esta ley, en el artículo 5, define lo que es el autor. Aquí les estoy transcribiendo lo que dice el artículo 5. Dice, autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma. Es decir, solo los seres humanos pueden ser autores, pero en un momento dado el Estado y otras entidades pueden ostentar esos derechos, pero porque los autores se los ceden. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, para el caso del Ministerio de Educación, contrata a algunas personas para que escriban algunos textos sobre historia o sobre gramática y les pagan. Y estas personas ceden sus derechos, les ceden sus derechos al Ministerio para que el Ministerio los imprima y los distribuya dentro del sector que corresponde. Entonces, el elemento subjetivo fundamental es el autor, que repito, está definido en el artículo 5 de la ley correspondiente, que es la ley de derechos de autor y derechos conexos, así se llama. Porque como vamos a ver a continuación... Muy bien, muchas gracias. Edgar tiene la palabra. Buenas tardes, profe. Una pregunta aquí en Guatemala también, cada 100 años la propiedad intelectual se vuelve pública. Mire, no, aquí es cada 75 años, pero lo vamos a hablar en su momento, dentro de unos minutos. Fíjense que la propiedad intelectual no es una propiedad perpetua, sino es una propiedad provisional. Por aquí se lo señalo específicamente. Aquí está, en el numeral 7, lo íbamos a hablar dentro de un ratito, pero se lo adelanto. ¿Cuál es el plazo de protección para una obra? Las obras se protegen durante toda la vida del autor y un periodo de tiempo adicional después de su fallecimiento, que varía según el país del que se trate. Por ejemplo, en El Salvador es de 50 años, en Costa Rica y Nicaragua de 60, en Guatemala y en Honduras es de 75 años. Es decir, el autor tiene las posibilidades de explotar su obra durante toda su vida, la vida del autor. Y una vez se muere, todavía permanece la exclusividad de la propiedad durante 75 años. Los herederos pueden explotarla con exclusividad durante 75 años. Aquí les trasladé algunos artículos que son también importantes para que ustedes los lean con detenimiento. Yo los voy a leer en este momento. Por ejemplo, el artículo 6. Se considera autor de una obra, salvo prueba en contrario a la persona natural cuyo nombre o pseudónimo conocido está indicado en ella, o se enuncia en la declaración, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública. El artículo 7 dice, los derechos sobre una obra creada en colaboración, fíjense que esto es importante, corresponde a todos los coautores, proindivisa, salvo convenio en contrario o que se demuestre la titularidad de cada uno de ellos, en cuyo caso cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de que es autor. Para divulgar y modificar una obra creada en colaboración, se requiere el consentimiento de todos los autores en defecto del acuerdo, resolverá el juez competente. Básicamente, las obras proceden de una sola persona, pero a veces hay situaciones muy peculiares. Fíjense que esto no es nuevo, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, hay varias obras, incluso poéticas, que son escritas de manera mancomunada. Yo no me explico ni cómo puede ser eso, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos... ...percibían conjuntamente, de manera mancomunada, los derechos de autor. Aquel poema que dice... ...era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era su borde asomado, una rosa perfumada del vergel, era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él, era un viejo jardinero, seguro que ustedes ya la han oído. Un bellísimo poema que lo escribieron dos personas, ¿verdad? Entonces, los dos son coautores y tienen, tal y como lo dice esta legislación, que es nuestra legislación patria, derechos sobre la parte que cada uno de ellos se atribuye. Estos son los elementos personales. Ahora, los elementos subjetivos o personales. Enrique tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, con una pregunta. Bueno, fíjese que aquí en Guatemala hay una asociación de autores de música. Sí, la conozco exactamente, se llama Dai. Hay otra, no me recuerdo el nombre, pero fíjese que ellos aducen, no sé si está bien o no, digamos, ellos van a cada centro, a tiendas, restaurantes, donde hay música. Y cobran un porcentaje, sí. Y cobran un porcentaje. Esto está regulado en este artículo de propiedad intelectual. Y digamos, cobran música, que no es de ellos, pues. O sea, música extranjera. Está regulado en la ley. Mire, sobre eso ha habido muchos problemas. Yo no sé qué asociación es la que usted me menciona, pero la más añeja es la asociación de autores y compositores guatemaltecos, que se llama Agaica. Esta es coordinada por el vocalista de Anush Nahual, no me recuerdo el nombre de la asociación. Esa sí no la conozco, pero la más remota es la Agaica. Entonces, fíjese que hubo un momento dado en el... Perdón. Ajimpro, dice los defectos. Ajimpro. Ajimpro. Es que ahorita nos informaron que Ajimpro se llama la asociación que usted señala. Yo esa honestamente no la conozco. Yo conozco la más añeja y longeva, que era la Agaica. Está en la 14 calle, entre 11 y 12 avenida, a la vecindad de una gasolinera que está ahí. Pues es la más conocida y ellos asumieron también una práctica en ese sentido. Y hacían una cobranza para los almacenes o para los centros de comercio, los restaurantes y todo, que utilizaban música de las personas que estaban registradas en Agaica. La verdad es que es menester inscribirse, como lo vamos a ver, en el registro correspondiente para ostentar esos derechos. Y muchas veces los administrados, las personas que se registraban en esas asociaciones, facultaban a la asociación para que hicieran esas cobranzas. Entonces, pero eran sobre producciones nacionales. Usted me dice que es sobre música extranjera, pero ahí sí estarían utilizando un mecanismo anómalo. Pero ahora, como lo vamos a ver, esto ya tiene una limitación, porque existe un registro de la propiedad intelectual específico, ¿verdad? Y es ese registro el que faculta esas situaciones, que se derivan precisamente de la naturaleza de la propiedad intelectual, ¿verdad? Que ya no es simplemente la predisposición de generar arte por el arte, sino de obtener recursos. Ahora, esa asociación sí la desconozco. Agaica cobró durante mucho tiempo, pero en la actualidad ellos ya tienen también una limitación. Pero es cierto lo que usted dice. Por ejemplo, esos almacenes de la 18 calle, yo recuerdo de esos almacenes que para Navidad ponían música navideña y música de marimba. Entonces, sí iban y les cobraban. Pero lo cierto del caso es que ahora hay un conducto específico, que es la ley a la que nos vamos a referir dentro de unos minutos. Sí, ellos cobran por todo tipo de música extranjera, es la que suena en todos los lugares. Pero ahora, en la actualidad, le decía yo, existe una regulación. Y ellos tendrían que adecuarse, obtener la autorización de los autores, no solo por emplear la música, porque el derecho de autor es personal. Entonces, yo le comento que Agaica hacía algo parecido, pero solo con la música nacional. Porque los administrados, los autores administrados, facultaban a la asociación para que hiciera esos cobros. Ahora, de la música extranjera, pues ellos, no sé qué facultades tendrán, pues, verdad, porque no es un derecho que le corresponda a una entidad que no está, a menos que los autores extranjeros les hayan conferido una autorización, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en un momentito, pero sí, se cobra. Pero ahora se conduce a través del registro correspondiente, como lo vamos a ver en unos minutos. Estamos en los elementos objetivos. El elemento objetivo está constituido por una obra. Esto también genera algún problema. Les voy a leer el artículo 15 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, y que aparece aquí en el 4.2, que dice lo siguiente. Se consideran obras, todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituya una creación intelectual original. Pero debe señalarse que la obra no tiene que ser rigurosamente original, ya que el traductor, adaptador, quien realiza los arreglos musicales, también realiza una labor creativa. Pero deben contar, oigan esto, deben contar con la autorización del autor de la obra. Precisamente se llaman derechos conexos los que se otorgan a las personas que, sin ser autores, aportan nuevos elementos creativos a las obras, y dentro de ellos están los artistas, inférpretes o ejecutantes. Es decir, el creador de la obra es la persona facultada para obtener prerrogativas económicas de ella. Pero como la obra puede ser sujeta a interpretaciones muy particulares, a ejecuciones muy particulares, que conllevan también algunos elementos creativos, a esos derechos se le llaman derechos conexos. Y ellos también tienen derecho a hacer una cobranza, siempre y cuando, como dice aquí el artículo, estén facultados por el autor, ¿verdad? Lo leo nuevamente, dice, debe señalarse que la obra tiene que ser rigurosamente original. Pero ya el traductor, adaptador, quien realiza los arreglos musicales, también realiza una labor creativa. Pero deben contar con la autorización del autor de la obra. Ahora, fíjense que yo recuerdo un caso del siglo pasado. La música, la música nacional a veces... Perdón. Fíjense que, yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, tendrían que escucharla allá, porque son guatemaltecos, ¿verdad? Pero la música de marimba para muchos no es asequible, aunque es muy hermosa. Hay una melodía que se llama Lágrimas de Telma, de un compositor huehueteco. Entonces, esa composición se hizo musical. Y un profesor... No les menciono los nombres, porque todavía existe algún tiquismiquis personal, ya no ocurrir. Entonces, un profesor de música, pues, le gustó mucho la composición y le hizo una letra. Entonces, el autor lo demandó y obtuvo un allanamiento de la otra persona, pero también un reconocimiento monetario, ¿verdad? Pecuniario, porque había irrumpido, había violentado el derecho de autor. Por favor, fíjense que aquí les leo también, como el término obras es muy amplio, les leo lo que dice el artículo 15. Se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituyan una creación intelectual original, en particular las siguientes. Las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas convencionales, incluidos en los programas de ordenador. Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras expresadas oralmente. Las composiciones musicales con letra o sin ella. Las dramáticas y dramático-musicales. Las coreográficas y las pantonimimas. Las audiovisuales. Las de bellas artes, como los dibujos, pinturas, escrituras, grabados y litografías. Las de arquitectura. Las fotografías y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía. Las de arte aplicado. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. Precisamente por eso me señalaban a mí que no, no hay que abordar este tema. Este tema corresponde al derecho mercantil y en efecto probablemente así es. Pero el ámbito del cual surge la propiedad intelectual es de los derechos reales en donde se estudia la propiedad. En el número 5 les traigo a cuenta una temática que también generó polémica hace algún tiempo. ¿Cómo se divide el ámbito de la propiedad intelectual? Fíjense que hasta hace, bueno, yo lo siento relativamente reciente, pero ya fue en el siglo pasado, se decía que la propiedad intelectual se dividía en propiedad intelectual propiamente dicha y propiedad industrial. Pero hoy día ya no se acepta esa posición. Hoy se habla de estas dos expresiones. La propiedad intelectual se divide en derecho de autor y en propiedad industrial. El derecho de autor, ya lo dije, es el conjunto de preceptos legales que tutelan a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión ante la comercialización de sus expresiones creativas. Por cierto, fíjense que una temática que a mí siempre me ha generado poca claridad es la de los fonogramas. ¿Qué son fonogramas? Entonces, si nosotros acudimos al diccionario de la Real Academia, vamos a obtener una definición alambicada y compleja, pero dentro del contexto del derecho de autor, aquí los traslado, es la fijación únicamente sonora de la ejecución de una obra. Pero esa definición no nos dice nada. Entonces, un ejemplo, yo le pedí a alguien, pero dame un ejemplo, ¿verdad? Entonces, me trajo un ejemplo, dice, un CD de canciones de Ale Mendoza o de Malacates, o un CD con sonido de aves de mar, eso es un fonograma. Cuando se graba la voz de una persona y la música, eso es un fonograma. O cuando, así como hay unas grabaciones para relajarse, entonces, alguien grabó el sonido de las olas y del mar, eso también es un fonograma. Entonces, eso también conlleva una tutela jurídica porque es derecho de autor. Y luego está la propiedad industrial, que esta, pues, por lo menos es más perceptible. Fíjense que la propiedad de los derechos de autor es más etérea, pero la propiedad industrial se refiere a una serie de creaciones y de invenciones aplicadas a la industria, como lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas, los modelos industriales, esa es la propiedad industrial. Todo lo que tiene que ver con la industria. Básicamente, los, por ejemplo, yo conozco a una persona que recientemente construyó un raro aparato que es una especie de calentador, pero más sofisticado para hacer un calentamiento del agua de la regadera. Entonces, ya hay calentadores, ¿verdad? Pero el de él es muy específico. Entonces, aplicado a la industria, esa es la propiedad industrial. No es lo mismo escribir un libro que construir e inventar un calentador, ¿verdad? Entonces, o todas esas invenciones que salen en la televisión relacionadas, por ejemplo, a partir verdura en un... Ahorita no tengo el nombre, pero ustedes han visto que hay una obra específica en donde se promueven unos extraños aditamentos para partir cebolla o para partir tomate, etcétera, ¿verdad? O para coccionar huevos. Ya no digamos para realizar edificaciones, construir edificios. Cuando esas invenciones se aplican a la industria, estamos hablando de propiedad industrial. Luego, quiero aludir a las facultades que integran el llamado derecho de autor. Lo leímos hace unos minutos y se lo leo nuevamente. Fíjense que la propiedad intelectual, dice... La propiedad intelectual, expuesta de manera elemental, es el conjunto de derechos y facultades morales y patrimoniales que se reconocen al autor por el mero hecho de su creación. Es decir, dentro de la propiedad intelectual advertimos la existencia de dos elementos que son los que yo voy a abordar en este momento. Elementos morales y elementos patrimoniales. Entonces, fíjense, el autor tiene un derecho moral sobre su obra. Tiene derecho a tutelarlo, ¿verdad? Ustedes han visto que regularmente en los libros dice... Prohibida la reproducción de este texto. Se necesita la autorización del autor. Se prohíbe la autorización total o parcial de este texto. Se necesita la autorización del autor. Entonces, ese es un derecho moral. Aquí están las facultades que se refieren al derecho moral de los autores. 611. Decidir si la obra va a ser divulgada o no. Fíjense que hay autores que escriben pero no quieren que se les publique su obra. Por ejemplo, yo le señalo a Franz Kafka. ¿Se recuerdan de Kafka? Y la metamorfosis. Él era un personaje muy peculiar, ¿verdad? Así como demasiado introvertido. Todo el mundo que escribe desea transmitir sus ideas, desea ser reconocido como el autor de una obra. Pero él no, ¿verdad? Él prohibió la divulgación de sus obras. Y al morir, un amigo suyo fue el que las publicó y por eso es tan famoso, ¿verdad? Si no, fueron desconocidos. Entonces, es una potestad moral decidir si se publica la obra o no. Aquí, como se lo señalo, el autor puede decidir conservar su obra inédita. Puede decidir si la divulgación debe hacerse con su nombre o bajo un seudónimo. Exigir que sea reconocida su condición de autor de la obra. Pues eso sí es básico, ¿verdad? Que lo reconozcan como tal. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación o alteración. Hace unos minutos les hablé de Las Lágrimas de Telma, ¿verdad? Que es una melodía muy conocida. No tiene letra. Entonces, un profesor de música le hizo letra y lo demandaron. Y retirar la obra del comercio. Esa es una facultad. Entonces, esas son facultades personales. Y se arguye metafóricamente que equivalen a la tutela que un padre ejerce sobre sus hijos. El padre sería, en este caso, el autor y los hijos serían sus obras. Pero también tiene el derecho patrimonial, ¿verdad? El derecho patrimonial consiste en la posibilidad de explotar económicamente la obra, que es la que hacen la mayor parte de escritores, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí les señalo que el derecho patrimonial comprende los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, los cuales no pueden realizarse sin su autorización. A eso aludía yo cuando me preguntaban de esa asociación que anda cobrando la música. Pero sería, dentro de mi particular opinión, un ilícito cobrar por las obras de otros, ¿verdad? A menos que estén facultados para ellos. Pero, claramente, el derecho patrimonial asiste a las personas. Por ejemplo, ustedes han visto, pues, las obras muy famosas como el Código da Vinci, ¿verdad? Que es la más reciente, que, bueno, ni tan reciente. Y, bueno, se llevó a la pantalla, pero tuvo que pagársele al autor una enorme cantidad, ¿verdad? O todas esas obras relacionadas con aquel niño mago, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, por Dios santo. ¿Cómo se llama el niño mago? Harry Potter. Ah, Harry Potter. Entonces, todas las obras de Harry Potter. Harry Potter. Sí, Harry Potter, sí, exactamente. Entonces, todas las obras relacionadas con Harry Potter, llevadas a la pantalla, eso es un mecanismo de adaptación, pues, que le tienen que pagar al autor. Luego había una pregunta sobre el plazo de protección para una obra. Entonces, aquí ya lo leí, lo leo nuevamente. Fíjense que la propiedad intelectual es una propiedad temporaria. Solo dura cierto tiempo. Y dura toda la vida del autor, y en el caso de Guatemala, 75 años. Es decir, los herederos del autor tendrán la exclusividad de la obra durante un lapso de 75 años. Luego, es una obra que puede, con la observancia de ciertos requisitos, por supuesto, publicarse sin pagarle nada a nadie. Y finalmente, los elementos formales, que es una forma de aludir a una de las preguntas. Fíjense que existe un registro de la propiedad intelectual que depende del Ministerio de Economía. Está a cargo de un registrador asistido por sus registradores. Todos deben ser abogados y notarios colegiados, guatemaltecos, con cinco años de ejercicio profesional. El departamento administrativo estará a cargo de un secretario general. Las inscripciones en este registro son voluntarias. No tienen carácter constitutivo, sino declarativo. Pero en caso de conflicto, es un elemento probatorio. Entonces, si hay un ente que registra la propiedad y que determina a quién corresponde una obra, esta persona puede ejercer, en base a ese registro, cualquiera de estos derechos. El derecho moral o el derecho patrimonial. Aquí se señala que las inscripciones son voluntarias. No tienen carácter constitutivo, sino declarativo. Pero son los registros, son prueba de quién es el autor. Si yo lo inscribí hace 25 años y aparece otra persona en el año 2018 diciendo que es el autor, el registro es un mecanismo para probar quién es el autor de la obra. Bueno, con esta última exposición concluyo, perdón, con este último tópico, el de los elementos formales, concluyo la exposición de esta tarde-noche. Y les quiero reiterar dos cosas, mejor dicho, tres. La primera, ustedes empiezan a examinarse el miércoles 5, ¿verdad?, con procesal constitucional. Y esto sí se lo señalo con toda certeza, porque yo también imparto ese curso. Yo examino en la sección que me corresponde ese día. Ya nos indagaron cuándo es procesal penal y realmente es... no, penal 2. Es terrible que todavía no haya noticia de eso. Yo realmente creo que sí es un descuido enorme porque todos planificamos nuestra actividad. Entonces, la fecha, cuando ustedes empiezan a examinarse, es el 5. Pero nuestro examen de Derecho Civil es el 11 de octubre, el 11 de octubre, a la hora de clase. Si hubiera alguna modificación, yo se lo señalaré. Pero en el caso de la sección H, no creo que haya modificación. Probablemente tengamos que hacer el examen de la sección B a la misma hora. Pero para ustedes será a la hora de rigor, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, yo se los estaré notificando si hay alguna variación. Lo que no se varía, salvo una hecatombe o una catástrofe, que espero que no ocurra, primero Dios, es el cambio de fecha, ¿verdad? Es el 11. Entonces, la temática se los vuelvo a recalcar porque hay algunas preguntas que respetuosamente lo comento. A estas alturas me sorprenden, ¿verdad? Yo les he dado un par de cuestionarios. Ustedes tienen que resolverlos y al estarlos resolviendo, están estudiando. El examen versa sobre los cuestionarios. Lo que vimos después de que se entregaron, ya no lo vamos a examinar. La propiedad horizontal y esta temática, ya no van a ser materia de examen. Es hasta la copropiedad, creo yo, donde radica la... A ver, se los confirmo. Los cuestionarios son hasta la copropiedad, ¿verdad? Sí. Sí, los cuestionarios son hasta la copropiedad. Entonces, por favor, una confusión de ese tipo puede incidir en su actividad. Ahora, solo estudien los cuestionarios, pues si se quieren ampliar ustedes en algún tópico, pueden hacerlo. Pero yo espero que saquen el mejor de los punteos, ¿verdad? Lo ideal sería que fueran plenos y que lo pudieran todo. Porque de esa manera, con su zona, ya aprobarían el curso o estarían cerca de hacerlo. Entonces, fíjense que otro tópico que les quiero señalar es que regularmente me hacen una petición para que yo no imparta clases en estos días. Y en este caso, ya alguien me lo planteó. Fue una petición individual. Yo le dije que lo íbamos a tratar el día de hoy. La verdad es que la semana entrante no creo yo que tengamos clases porque ustedes empiezan a examinarse el miércoles. Yo tendría que dar clases el martes y se examinan luego el viernes y tendría que dar clases el jueves. Lo cual sería un tormento para ustedes, ¿verdad? Pero si hay alguna persona que desea recibir clases, pues me lo manifiesta y yo impartiré clases. Pero desde ese momento les digo que en atención a lo que ha ocurrido o oportunidades anteriores, pues en esos días no voy a impartir clases. Así es que yo... Jennifer tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Disculpe con la molestia. Yo quisiera saber si fuera posible, si usted me podría compartir sus diapositivas de la clase de procesal. Porque siento que también... Ajá, de constitucional. Si fuera posible, si me las pudiera compartir. Yo sé que no nos da en esta sección, pero su material me ayuda mucho. Tal vez me ayudaría para... Pero usted no tiene su material de... ¿Con quién recibe usted la clase? Con la licenciada Leila, pero siento que de su parte entiendo un poco más sus clases. Bueno, mire, fíjese que el objeto del caso es que a mí me provoca cierta... Bueno, ahí se las vamos a remitir. Lo que pasa es que es una intrusión en otra materia, en la materia de otro profesor. Pero ahí se las vamos a remitir. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo, clarificado. Sí, anotamos. ¿Usted se llama Jennifer? Jennifer Alejandra Monzón Jongeson. Jongeson. La verdad es que todos se lo agradeceríamos, licenciado. Comprendemos bastante los puntos que usted nos explica, ¿verdad? Y con la licenciada, pues sí nos ha costado un poquito la comprensión. Entonces, creo que todos en el salón se lo agradeceríamos bastante si usted nos pudiera compartir su material. Totalmente de acuerdo, licenciado. Usted suba la licenciada y cualquier cosa, nosotros no sabemos nada, hombre. No, no, no. No, no es eso. No, no. No se trata de eso. Es por respeto a una colega, ¿verdad? Pero ahí se los voy a... Bueno, se los vamos a enviar por esta... Gracias, licenciado. Te agradecemos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, licenciado, por la ayuda. Gracias, Dick. Lo amamos. Gracias, Dick. Muy amable. No, no, estoy para servirles. Muy bien. Entonces, les deseo lo mejor. Y les reitero cada uno de los puntos, ¿verdad? Que expuse, ¿verdad? Cuando es nuestro examen, los tópicos que vamos a examinar, lo relativo a que no impartiremos clases en esos días, ¿verdad? Porque ustedes van a estar en vísperas de otro examen. Y que, bueno, y que les vamos a enviar ese material. Se los va a enviar doña Sonia hoy. Si no es hoy la tarde, se los enviamos mañana. Que tengan muy buena tarde. Y les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga y que obtengan la mejor de las calificaciones en todos los cursos. Feliz noche.